Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La porquita de otro tiempo que mi abuelo la sabía tararear Y a la porca se lucian los limeños y limeñas al bailar Con tantito marionetas parecían como diciendo el compás Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La porquita de otro tiempo que mi abuelo la sabía tararear Y a la porca se lucian los limeños y limeñas al bailar Con tantito marionetas parecían como diciendo el compás ¡Sí! Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más Y en efecto una pititita parecía funcionar Por los albitos pidaban los limeños al bailar Ella recogiendo cola y el elástico botín Animándose y cantaba cual si fuera un garlequín Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La porquita de otro tiempo que mi abuelo la sabía tararear Y a la porca se lucian los limeños y limeñas al bailar Con tantito marionetas parecían como diciendo el compás ¡Sí! Los albitos marionetas parecían como diciendo el compás ¡Sí! Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más Y en efecto una pitita parecía funcionar Por los albitos pidaban los limeños al bailar Ella recogiendo cola y el elástico botín Animándose y cantaba cual si fuera un garlequín ¡Sí! Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, pititita, pititita Jálame la pititita, no me la jales más ¡Gracias!